Hola a todos, bienvenidos al canal de tu equipo, aquí Rodrigo Martín y bueno, nos encontramos ante el resumen o la crónica del partido que se disputó ayer, de la jornada 9 de la Liga Smart Bank, entre la agrupación deportiva Alcorcón y el Real Sporting. Bueno, como sabéis, venció el club asturiano, 1-2, fuera de casa. El Alcorcón sorprendió en la alineación, volvió Belvis y, si no me equivoco, debutó Reco, salió más o menos como media punta, un falso media punta. Una primera parte bastante disputada, mucha intensidad. El Alcorcón los primeros minutos intentó llevar la bola, pero luego el Sporting acabó teniendo el control. Saúl García, que hizo un partidazo, tuvo una jugada bastante clara, la cual falló con un Dani Jiménez, como vemos en casi todas las jornadas en Alcorcón, bastante correcto, a un muy buen nivel. Y nada, pues eso, lo que dije de Saúl, estuvo muy preciso en pases, si no me equivoco, un 75% de aciertos. Y en entradas y en duelos más bien disputados, ganó 7 de 9, o sea que hizo un partidazo. En contra del Alcorcón, esta primera parte, bueno, Sosa generó peligro, tuvo una ocasión más o menos clara, que logró detener sin peligro Marinho. Y el venezolano, durante todo el encuentro, fue esa pequeña llama que podía avivar el fuego para que Alcorcón generase peligro. De hecho, sucedió así. La segunda parte fue totalmente diferente a la primera. El Sporting tuvo varias ocasiones para sentenciar el partido. No tuvo tanto el esférico en esta segunda parte, pero tuvo varias ocasiones. De hecho, tras un fallo de David Fernández, que tuvo varios fallos importantes, el central veteano del equipo alfarero, bueno, Yuka logró aprovechar este fallo y metió y suma otro gol más. Está haciendo un temporadón. Como he dicho, falló ocasiones muy claras. El Sporting de Gijón, tras un robo de Manu, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Manu García tuvo mano a mano con Dani Jiménez, que el portero paró bastante bien, pero una defensa del Alcorcón bastante dormía en esta segunda parte. Aitor tuvo una ocasión clara, si no me equivoco viene de un fallo de David Fernández. Y no disparó tan bien, pero logró sacarla bien Dani Jiménez. Pero principalmente fue este el error del Alcorcón, que tanto el medio campo como la defensa estuvo bastante dormida, les pillaron fácil la espalda y apenas eran efectivos en cuanto a los pases. Nada, tras tanto perdonar el Sporting, el venezolano Sosa en una jugada por banda izquierda, desde la frontal, el pico del área más bien, hizo un buen disparo, golpeó fuerte, más o menos con bote y Mariño no logró pararla y empató el partido. Pero esta alegría le duró muy poquito porque poco después el Alcorcón se volvió a relajar, como en esta segunda parte fue presente. Y tras un pase de Manu García-Pedro Díaz, esto se lo dio Aitor en banda derecha, que llegó y logró sentenciar el partido más o menos, porque el Alcorcón no volvió a tener ocasiones importantes. Nada, un Alcorcón que sigue igual, la verdad, en ataque bastante nulo, en defensa sorprendió por esta segunda parte, que es que el partido podría haber acabado 1-4, 1-5 sin ningún problema. Y un Sporting que sigue metiendo poco, pero siguen brillando los de siempre, ¿no? Saúl García, Yuca y mención especial sobre todo a Manu García y Pedro Díaz, que están a un nivel fuera de serie, la verdad. Si no me equivoco, ambos son canteranos del Sporting y si siguen a este nivel, probablemente la temporada que viene los veamos a los dos en primera división o en una división más prestigiosa. Nada más, un saludo, gracias por verlo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!